Gracias, arquitecte. En esta oportunidad nos ha tocado exponer sobre la casona de Ruegoso. Podemos mostrar ahí nuestros integrantes y en la siguiente página mostramos nuestra rúbrica de la semana. Esta casona se realizó en 1640. Está ubicada en la región Libertad y en la provincia de Trujillo. Está a pocos pasos de la plaza de armas de Trujillo. Vemos en su vía principal que tenemos el Girón Ruegoso y la vía secundaria que es el Girón Bolívar. Esta casona en sí tiene diversas remodelaciones y en su sesión tiene estilísticas mudejadas, barroco, barroco mestizo, rogoco y que es un tipo neoclásico. En su historia podemos decir que expresan y funciona en su diseño de ancestros andinos antiguos, moriscos e hispanos. Esta construcción también fue realizada en el siglo XVIII y XIX en el estilo berreinal, que pertenecía al presidente antiguo Luis José de Ruegoso en Moncada, que fue un proceder de independencia peruana. En sí, esta casona conserva numerosos objetos personales del mariscal, tales como muebles, pinturas, espejos y platería, y donde se organizaban exposiciones relacionadas lo que es más el arte. En sí, la mansión ha conservado su típica planta colonial y de muchos de estos tienen como muebles y afombra de aquella época. El mariscal heredó la casona en 1815 de su padre, que fue don Justo de Ruegoso, casado con doña Francisca de Moncada, que fue la condesa de los Olmos. En su planta, como vamos a observar más adelante, conserva características de las antiguas casas de la ciudad, con corredores amplios sobre terraplén y anchas escaleras del patio. Y en sí, en su planta tiene una forma distribuida en L, y ahora en la actualidad, como bien sabemos, pertenece al banco de Interván desde 1987, hace unos pocos años. Y también en él descansa los restos del mariscal de Ruegoso, que desde hace unos pocos años fueron trasladados con honores del cementerio de Miraflores, hasta la casona en la plazona de San Agustín. Este histórico es un inmueble que está prácticamente abandonado y se puede observar que hay cornices que se caen pedazos en los balcones, ventanas, portones, que fueron descuidados y sus paredes se descascaran, ya que no han hecho un mantenimiento, por lo que está todo descuidado. Y en sí, podemos decir que esta casona tiene un inmenso valor histórico, ya que ahora en su actualidad tiene propietario que parece no reconocer. Y pensar que en este año, que se celebra el 29 de diciembre, el bicentenario de la Independencia de Trujillo. En su zonificación podemos ver que el San Juan está ubicado en la parte del ingreso y vemos la sala que es de forma cuadrada, que está al fondo todavía. Las cámaras que están ubicadas a la parte derecha, donde está ubicado el parque también, que es un área como libre. Las recámaras que podemos observar, que tiene bastantes, un comedor amplio, cuadragular y un gran patio también central. En los materiales podemos decir que tiene sus pinturas naturales superpuestas, de madera con farol y capiteles de zapata y balaustres de madera torneada, como podemos observar en las imágenes. Detalles, la tipología de la fachada de la casona de Arbegosa. Portada de estilo neoclásico, donde un par de jambas sostienen la cornisa, que a su vez contiene la coronación semicircular en la parte superior. El exterior de la casona de Arbegosa presenta pintura mural, embusos ventanales y además de un balcón de manera tallada, con 10 soportes en la esquina. Forma parte de una unidad con la plazuela del mismo nombre, característica única en Trujillo, cuyo uso es el carácter cultural, por su acceso directo al público. Sus espacios. Al interior, el inmueble se distribuye en varios salones, corredores y exhibe muebles, sillones, que son de rocoso, baúles y espejos de grandes dimensiones. Alfombras, cañones en el patio, platería, lienzos, reliquias, con la época colonial. Y como se puede ver, presenta dos patios continuos, amplios y adornados, con faroles en las columnas. Escaleras amplias, de 3 metros de ancho aproximadamente, protegidas con barandos de madera y balustres en todo el recorrido. El patio principal es de forma cuadrada y el piso apedreado. Son seis los salones principales de la casa. En el segundo patio, se presenta una molina de agua, una cripta donde se descansan los restos de José Orbegoso. Traído del cementerio Miraflores y una caballeriza. Dato adicional, importante, noticia. Casuna Orbegoso en Trujillo, luce descuidada a de portas del bicentenario. La historia vale más que el dinero. La casuna Orbegoso, en manos del banco Interbank, desde 1987, luce actualmente seriamente deteriorada. El inmueble, ubicado en la cuadra 5 del Girón Orbegoso, a pocos metros de la Plaza de Armas de Trujillo, tiene un inmenso valor histórico que sus actuales secretarios parecen no reconocer. Esta casuna colonial es propiedad de Mariscal José Luis Orbegoso y Moncada, el único personaje de la libertad que ha llegado a ser el presidente del Perú, desde 1833 hasta 1835. El profesor de la independencia generó el inmueble de su padre en 1815. La gestión de Interbank en la casuna Orbegoso es cuestionable, debido a su negativa reincidente al uso cultural del inmueble. A mí me hubiese gustado que Interbank me diera esa casa o esa plazuela para poder tomar otros escenarios, como marinera o otros, para las retretas o para otro tipo de actividad cultural. Hemos hecho las gestiones muchas veces y la respuesta ha sido negativa. Sostuvo Miriam Galloso, su gerente de turismo de la Municipalidad de Trujillo. ¿Cuáles son los materiales de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? ¿Cuáles son los materiales? ¿En qué parte de la casa? Otra característica también es su portada de estilo neoclásico, donde un par de jambas sostienen la cornisa, que a su vez contiene la coronación semicircular en la parte superior. Ahí vemos en la imagen la coronación semicircular, la cornisa y las dos jambas que lo sostienen. También otra característica de esta es su exterior de esta casa, que presenta pintura mural, hermosos ventanales, además de un balcón de madera tallada en 10 soportes en la esquina. Esto también ya se dijo anteriormente, pero aquí lo indico en qué parte están, en qué parte exactamente se encuentran los ventanales, que están alrededor de toda la casa en sí, y pues el balcón que está en toda la esquina. Otra característica de esta casona, se dice que también comprende la plazuela de la esquina de Bolívar y Orbegozo, que tiene árboles, bancas de fierro fundido, de espaldar y asiento de madera, una pileta, paroles, dos cañones a dos ruedas de esta época, de la época colonial. En la imagen se ven los sillones, los árboles que tiene alrededor de toda la plazuela, la pileta, los faroles igual. Otra característica también interior, dice que se exhiben los muebles, se exhiben sillones de rococo, los baúles, espejos grandes, las alfombras, cañones, en el patio, la platería, los lienzos, esta casa tenía una gran variedad de lienzos, por un famoso pintor de la época. En la imagen se puede lograr ver estos cañones, que se encuentran en el patio, y los muebles también que se exhiben, más o menos. Otra característica también de esta casa, dice que presenta dos patios antiguos amplios, adornados con faroles en las columnas, escaleras amplias de tres metros de ancho, protegidas con barandas de madera y balustres en todo su recorrido. Aquí podemos ver los faroles, exactamente en las columnas que tiene en esta casa, se logra ver en la imagen las amplias escaleras que tienen, y pues también las barandas de madera. También nos dice que este patio es de forma cuadrada, y en el piso es apedrado, son seis los salones principales de esta casa. Ahí vemos en la imagen el piso apedrado que no se ha utilizado. Otra característica de esta, dice que en el segundo patio presenta un molino de agua, y en este molino está la cripta donde descansan los restos de José Regozo, que era el dueño de esta casa, que fueron traídos del cementerio Miraflores y una caballeriza. ¿Y las conclusiones? En la conclusión mía, puedo decir que, como bien he dicho, que está ubicada en el centro histórico de la ciudad, que es a unas pocas cuadras de la Plaza de Armas. En realidad, esta cazona, como bien hemos dicho, es un estilo colonial tradicional de su época, con una hermosa fachada que destaca en su pórtico de ingreso, también en sus ventanales y sus pequeños balcones. En realidad, donde nos da un visión de estas casas de la época del inicio de la República Antigua. Y en su interior, podemos apreciar también que los pisos son empedreados y un elevado terraplén, que marcan así sus numerosos salones. El detalle más interesante de esta cazona es el hermoso balcón de esquina, que es único en esta ciudad y es una única casa que perteneció al proceder de la independencia y presidente mariscal Luis José de Ruygoso y Moncada. ¿Y qué es propiedad ahora actualmente? Como bien hemos dicho, del Banco Interbank y también que cuenta con una exhibición de mobiliario, platería y lenzos y espejos. Bueno, mi conclusión, es una casa muy señorial y con características virreinales, con un gran conjunto de pinturas murales que se encuentran en el interior de esta casa. Estas pinturas son famosas porque las pintó el pintor Mochero Manuel, uno de los últimos muristas de esta región. Bueno, mi comentario es que una cazona colonial que destaca por su balcón de madera tallada en esquina, único en esa ciudad ubicada en la calle Orbegoso, en pleno centro histórico de Trujillo. Esta cazona es nombrada así, pues perteneció al mariscal José Luis de Orbegoso, presidente de Perú y que actualmente pertenece al Banco Interbank, que al remodelarlo , conservó su estilo colonial, muebles y alfombras de aquella época, entre otras reliquias.